Aunque te enamores Cuando huyo, vivirás la vida Pensando en mi Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y aunque te hablen de amor querrás Tu saber de mi, nada más Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mi Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y aunque te hablen de amor querrás Tu saber Y aunque te hablen de amor querrás Y aunque te hablen de amor querrás Tu saber de mi, nada más Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Que te amé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Por siempre Por siempre Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y en tu corazón viviré Que te amé Que te amé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Yo viviré E, eh, eh Y, eh, eh Ah 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 ¡Suscríbete al canal!